y la otra silla no me trajeron hasta abajo no está abajo en la oficina la silla si es que está y porque ahorita lo mismo de crédito que el día pero sabe que lo bueno que es cero picado de zancudo no yo lo prohíbo que toque en el aire eso no es una cama es este un cómo se llama un mueble para poner las cosas no estamos y a la medicina le digo que no me toque porque cuando me toca me hace más desorden me hace me pierde las cosas me pierde las cosas vaya entonces este vos entonces no el amor ahorita entonces vos sentís lo que yo le digo a las bichas que se enamoran así muy mucho y que cuando al final las cosas no resulten yo les digo que van a sentir que perdieron su tiempo entonces vos sentís a ahora que y es como miedo a volver a pasar no puede pensarlo vaya por ejemplo así como ella que dice no yo ya no quiero nada de eso ajá pero vos sabes de que las cosas de la vida es que un día va a volver a formalizar después entonces tiene 19 años que diga a los 25 quiero empezar a ver que hay que voy a hacer pero empezar a formalizar ya una relación una decoración bonita de sandía y me he matado dijo para esta decoración jajaja la catalella la catalella pues ya y formalizar y 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 pero con una relación que uno tenga si quizás uno ya comienza a pensar de otra manera porque yo con la última y única que he tomado relación así de verdad disco oficial con la última y única con la última y única esa fue la única relación que yo he tenido ok había tenido éste no había tenido novio pero nada más de así somos novios pero hasta ahí no que llegaba más pues pero ya con él con mi ex y fue una relación así ya más no no bonito más formal de sí pero fue donde yo comencé a o sea él también te hizo ayudar fue lo mismo que el vuelo tomaste serio lo sentiste en serio es lo que te hizo también de que ok si éste está haciendo esto pues entonces yo voy a empezar a hacer lo mismo porque me contaba un montón de cosas y como me vine a estudiar a son sonate también ay dios ahí empezó lo bueno me perdí entonces ya después me fui aburriendo aburriendo hasta que corte la relación ya definitiva y ya no no quise como tener así en sí novio novio no pero sí como conocer a conocer a más personas abrirme más a también bien yo sí le quedo a la gente tan bonita yo no sé por qué en el colegio no está no se consiguen su bicho guapo no que no es que era dicho era viejo pero 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 no podía descallar y ahorita entonces todos dicen que tu ex era feo más de que te han dicho han dicho de un minutero han dicho de un negro han dicho de un panzón del panzón es un gordo por eso fue que lo quisiera comprar la minuta del día de traía el recuerdo el día que fuimos a la excursión en san isidro lo vi caminando heidi baja del vidrio baja del vidrio y yo que feo eso es peor que los bustos heidi de verdad tenía un olor que es los bustos de la Angie son feos y los de la gente son peores ya se imaginan jaja ya imagino jamás porque será que los bustos mire Joel no es feo pero no es lo que tiene Joel bueno te vi ahora en la Jennifer no es que es que no le estoy diciendo que es fea nomás la cara de viejita no es que la bicha bonita pero o sea yo me respiro yo soy feo no me importa que me digan ay que bla 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 pero Joel o sea el bicho no es feo pues pero siento yo que Joel es muy feo o sea para Joel no mireme pero Juan pero la Angie para Joel no está hecho tostada camas no tampoco yo a Joel ya me doy entrar sabe a Joel como quito como un hombre como yo a defenderte a defenderte a defenderte pero decir lo que iba a decir que mire porque él dijo yo me pueden decir todas las cosas pero juan a comparación de los bichos no está tan feo yo no voy a echarle a vos solo para tirarle que te gusta a vos o no para eso que querías hablar una pregunta la cámara aquella de allá por el lado de la pila tiene algo si es que ahí se están agarrando yo le digo acá está ella le voy a hacer una pregunta qué pasaría si no se presenta yo lo mato y se viene agarrar el teléfono es que ya son las 5 mire que son las 5 y dicen que en la cancha no acaban de verlo y se viene al teléfono y empieza a hablar y le contesta y usted a donde anda pero no me pidió permiso mire son las 6 y no ha venido y se mira tan tranquilita la catedral y se va a ocultar esto y se va a quedar con la boca abierta si no me tira que no me tira o escucha la uviada y no dicen que no voy a poner chiquita dicen que bote una vez en la bolo y así como no sé si son de broma o qué pero le dejó ir así un a la cataleya vino y dicen que la cataleya se no fue y dicen que lo agarró placa, 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 la cara eso sí a la cataleya a la cataleya y los agarró que van a pegar y dice que yo soy la verdad no es que está bueno fíjese que la deje plantada así como ha andado de violona pero yo yo por eso digo es que no sé qué onda con la con la con con chuleta es que no sé si no sé si es normal esas viejas miren las viejas se están colindando y le dije y viera si le decía Se me viene ya porque usted a mí no me deja apuntada. Si me deja apuntada, pobre, usted me deja apuntada. Si te lo tiene bien de la mano. ¿Qué es lo que escuchaste? Yo la vi ni salco. Yo la vi en San Isidro, la vi. Uno se enoja cuando la dejan plantada y uno ya está preparando algo. ¿Y cuál cámara fue, don Pei? ¿Pero la que está viendo por la puerta? A mí no me han dejado plantado las bichas. Sí, ajá. La otra creo que agarramos. A mí nunca me he dejado plantar una bicha porque como gelo fea me consigo. ¿Una fea qué me voy a andar dejando plantada? Ay, calmate, guapa. Oye, pues, esta bicha no entiende la conclusión. ¿Y cómo es chulo? Ya vamos tú. Ya, oiganlo. Ya, oiganlo. Oigan lo que veo la vivienda. Y cómo es chulo y lo que acaba de decir. Pero, es chau. No, mira que hay una cámara enfrente. Ay, ay. Me va con lo que me sabía. ¿Y sabe por qué fue? Ya lo vio que pasó en el Chile. Ah, sí, por el Chile que estás. ¿Te acuerdas cuando nos escribíamos? Ah, ¿me acuerdo? Sí, 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 sí. No, sí, yo sé, yo sé, yo sé. En los días de diciembre fue cuando vos viniste aquí a bailar que esta bicha hasta exponía. ¿Vos sos vos? ¿Vos sos Juanba? Y la Angie le hacía así, ¿verdad? Y después la estaba viendo para ver si te la quedabas viendo vos. Aquí fue. Ajá, aquí, aquí. Yo estaba ahí sentada en el banquito porque andaba con muleta y Juan estaba atrás y la Angie le hacía así. Le digo la Angie. Ajá. Y viendo para atrás a ver si Juan la estaba viendo. No, pero es que en esa vez sí me gustaba. Juan andaba de birrionda yo. Y cuando yo te pregunté, ¿qué dijiste? ¿Cuándo te pregunté yo qué dijiste? Que no. Que no. Pero ¿cómo le iba a decir si mire me gusta? Ay, ¿se acuerda que usted dijo que por eso no Juan como para el canal? Ajá, cabal. Peligroso con Angie. Cabal, ¿por qué andaba de birrionda? Le digo yo ahorita a Angie sacamosla con un... No, yo también no lo niego.